Hola, gracias por tu pregunta y bienvenidas a mi canal Buscadores. Soy Ruimán García, analista minérquico defensa, KF-21N, casa naval coreano para España. En la feria de defensa DX Corea 2022, que se celebra hasta el día 25 de septiembre en el centro de exposiciones Kintex de Seúl, la empresa CAI ha soltado un misilazo hipersónico informativo con la exposición de una maqueta de su futuro casa naval para la Armada de Corea del Sur y que prevé su exportación a terceros países. Se trata del casa KF-21N, la versión naval del mítico halcón coreano KF-21 Boramae, que puede interesarle mucho a España por las siguientes razones que les voy a comentar. En primer lugar, según comentó KAI a los medios de comunicación presentes en DX Corea 2022, el casa KF-21N tendrá dos modos de despegue y aterrizaje. El primero es CATOBAR, en el que el casa es lanzado por una catapulta de vapor o electromagnética y luego para su aterrizaje se emplean ganchos de parada. Esta configuración evidentemente no interesa a España porque de momento no tenemos un portaaviones convencional, aunque a lo mejor en el futuro sí. Pero a los surcoreanos sí les interesa porque su futuro portaaviones denominado CVX, en un principio sólo iba a emitir casetas de despegue vertical como el F-75B, pero parece que debido a las presiones de ciertos miembros del gobierno coreano que ansían un portaaviones con mayor poder, puede que tengan catapultas y entonces KAI desarrollará una versión CATOBAR para que el KF-21 pueda despegar y aterrizar en este tipo de portaaviones. Aunque claro, sus costos se incrementarían notablemente si al final el CVX emplea catapultas. Y el segundo método es el STOBAR, que consiste en despegue mediante una rampa conocida como Skyjump y luego aterrizaje mediante gancho de parada. Es un sistema poco empleado en la actualidad, pero podría ser factible para España si Navantia construyera un LHD modificado, como por ejemplo el buque que pidió Erdogan a Navantia hace unos meses, es decir, el LHD Traquia. Y ahí esto es algo viable para la industria española a largo plazo, porque su costo es inferior al de un portaaviones convencional y Navantia podría afrontarlo y también España con el escaso presupuesto de defensa que tenemos, aunque nos costaría, pero podríamos tener un LHD modificado con gancho de parada y Skyjump, lo que sí tendría que ser un poco más largo, aproximadamente unos 265 metros para que fuera factible. También, según han revelado medios coreanos, como por ejemplo News 4000, el KF-21N tendría despegue y aterrizaje vertical, lo que sería la solución ideal para España para emplearlo en el LHD Juan Carlos I. Pero, como hay muchas fuentes que comentan que solo tendrá despegue y aterrizaje Estobar o Catobar, pues, hasta que no se tenga confirmación oficial, queda descartada esta opción. Pero si evidentemente tiene despegue vertical, para España sería el mejor sustituto a los Harrier y no tendríamos que comprar el F-35B. Aclaro que en DX Corea 2022, al menos en el momento de realización de este vídeo, no hay interés de España en comprar este casa. Pero es una opción que habría que considerar por ser una alternativa viable al F-35B por las siguientes razones que les voy a mencionar a continuación. En primer lugar, tendríamos una mayor autonomía estratégica porque, aunque el casa KF-21N tiene componentes de Estados Unidos, no es como el F-35B, cuya tecnología es casi netamente estadounidense. Y, en los tiempos actuales, siempre es mejor ser precavido. Máxime con la sempiterna cuestión marroquí, en donde Washington, a pesar de su distancia de Rabat en los últimos tiempos, debido a la invasión civil sobre Ceuta, que el Partido Demócrata no vio con buenos ojos, a pesar de todo ello, sigue mostrando apoyo a la monarquía a la vuelta. El segundo aspecto es que el KF-21N es compatible con el Taurus, los Iris T y con el portavoz democrático, es decir, el misil Meteor, armas que emplea nuestro ejército, por lo que su integración a nuestra fuerza sería mucho más sencilla que el F-35B. El tercer aspecto es que, según los expertos coherentes en defensa, el F-35B no es muy eficaz a la hora de destruir misiles balísticos escondidos, que es una amenaza muy seria en caso de un enfrentamiento contra Argelia, que, aunque es casi imposible, nunca hay que descartarlo, sobre todo teniendo en cuenta el contexto geopolítico actual, donde puede haber enfrentamientos de cualquier tipo. Y nos interesa un KF-21N que sea más eficaz en este aspecto, porque incluso Marruecos también puede tener este tipo de misiles balísticos escondidos, o incluso si entramos en guerra con Rusia debido a la movilización que ha hecho Putin y que ha supuesto una escalada en el conflicto contra un Ucrania, en ese caso también nos interesaría disponer de un caza semejante. Y por último, es una alternativa más barata que el F-35, y aunque no tiene las capacidades de sigilo de este último, Kai apuesta por mejorar su furtividad en diferentes versiones, por lo que permitiría a países con bajos presupuestos de defensa, como España, tener un caza furtivo aceptable para realizar ataques de precisión, algo que sería muy útil sobre todo para nuestra armada, aprovechando la movilidad que tiene el HD Juan Carlos I, pudiendo atacar desde muchos ángulos a nuestros adversarios, y con ataques finos y precisos. Y en cuanto a la fecha de vuelo de prueba del KF-21N, muchos medios citan 2024, pero hay que tener en cuenta un aspecto, si al final el gobierno surcoreano decide la configuración final que tendrá el portaaviones CVX, ya que ha sido bautizado por muchos miembros de la Asamblea Nacional Coreana como un pato sentado, debido a su tamaño, y están exigiendo un portaaviones más grande de configuración Katobar, y eso afectaría al diseño del avión. Por ello del canal sugerimos a Defensa que esté atento al desarrollo de este caza, porque viendo el ritmo surcoreano puede que esté más o menos listo para la época que tengamos que dar de baja a los Harriers. Y finalizamos el vídeo comentando las características del KF-21N, que son las siguientes que les voy a mencionar a continuación. En primer lugar, longitud de 17,1 metros, altura de 5,2 metros y envergadura de 12,3 metros, con un peso máximo de despegue de 25,6 toneladas, y propulsado por dos turbinas General Electric F-414 GE-400K, con un empuje total de 125,8 kilonewtons. Velocidad de Mach 1,6 y puede portar hasta 7.620 kilogramos de carga útil, como por ejemplo misiles hipersónicos aire-tierra del largo alcance, según reveló recientemente el medio de comunicación James. También dispone de tren de aterrizaje reforzado, plegado de las alas y tratamiento de prevención de sal para evitar la corrosión en el mar. También iremos comentando en el canal cualquier novedad que haya en DX Corea 2022, como por ejemplo un posible canje de Airbus A400M por aviones de entrenamiento KT-50 o incluso piezas de artillería K9 Thunder. Que aunque vemos improbable, puede ocurrir. También destacar la participación de España en este evento mediante sus raciones de alimentos, que han causado gran sensación entre los compradores de defensa de Corea del Sur por su gran calidad. Y aunque parezca baladí, los alimentos son fundamentales para el buen rendimiento del soldado. Y España en este aspecto es potencia mundial. ¿Qué piensas entonces del KF-21N para España? Deja tu mensaje en la caja de comentarios del vídeo. Hasta aquí la respuesta a la pregunta de hoy. Por favor, deja tu comentario y compártelo en redes sociales para que más personas puedan disfrutar de este vídeo y dejar su opinión. Hasta la próxima pregunta, buscadores.